Vamos a comentar otra forma de compartir un PowerPoint en Blackboard Collaborate. El primero de ellos era utilizando en la parte inferior derecha el botón que abre el panel de Collaborate, seleccionamos la parte de compartir y compartíamos directamente un archivo. Pero en este caso, si nuestro PowerPoint es un poco más complejo o dispone, por ejemplo, de animaciones y demás, a lo mejor la conversión no siempre se realiza de forma totalmente correcta y podemos algunas animaciones perderlas o simplemente que cambie algún tipo de letra, algunos detalles que trastornan un poco lo que sería nuestra presentación. Entonces tenemos siempre la posibilidad, en lugar de compartir un archivo, vamos a tener la posibilidad de compartir la aplicación de PowerPoint, el PowerPoint si lo tenemos instalado en nuestro ordenador. Entonces vamos a intentar utilizar ese método, que es compartiendo el PowerPoint, no compartiendo el archivo de PowerPoint. Bien, pues en este caso, lo primero voy a minimizar la pantalla y vamos a poner en marcha nuestro PowerPoint. Le damos doble clic al archivo de PowerPoint que tenemos y aquí carga nuestra presentación PowerPoint. Pues nada, como ya la tenemos cargada, pues entonces simplemente nos vamos a volver a Blackboard Collaborate y lo que vamos a compartir con el botón inferior derecho, le decimos compartir, pero vamos a compartir aplicación pantalla. Compartimos aplicación pantalla y en este caso vamos a decirle, a continuación tenemos toda la pantalla que compartiría nuestro escritorio, pero tenemos ventana de la aplicación, que es lo que nos interesa. En ventana de la aplicación elegimos la aplicación PowerPoint y esta aplicación es la que vamos a compartir a los demás. Ahora mismo todo el mundo está viendo mi aplicación PowerPoint y podría ponerla en marcha de la forma habitual. La pondría en marcha y ya podría ir pasando las diapositivas sin ningún tipo de problema, con teclado o en fin, como proceda.